no lo hacemos nunca vale hay mucha gente que me ha preguntado que qué es es quitarle la tapita desde hace unos años intel hay unos procesadores que no van soldados la chapita de arriba van simplemente con una silicona negra con un cútero y mucho cuidado vamos abriéndolo y quitamos esta tapita y ahora os enseño qué hacemos vale veis queda todo esto negro hay que hacerle con quitar con mucha paciencia con una tarjeta de crédito o con una tarjeta de las de móvil quitar todo este es esta silicona negra que es lo que pega limpiarlo bien y luego cambiar la pasta térmica del procesador directamente cambiar esta pasta térmica que ya ha quedado muy reseca que no tenemos acceso en hacer esto y luego con un poco de silicona una vez todo limpio con un poco de silicona lo volvemos a pegar no lo recomiendo por el hecho de que es ultra delicado a la mínima que eso el procesador pues pues no lo caramos hay que tener mucha paciencia yo lo he cortado porque he tenido que ir muy muy poco a poco con un cúter hay máquinas que lo hacen